La noticia del momento. Buenas noches, en la red UNITEL estamos preparados para llevarles toda la información del día. Ahora nuestro avance de noticias. Hoy en Telepaís. Acusado de violación. Acusado de violación. Un menor de 14 años es acusado de haber abusado de niñas de kinder. Seis personas la reconocieron como agresor. Está detenido. Inseguridad en el alto. Vecinos de La Ceja denuncian que las cámaras de vigilancia no funcionan. Los comerciantes aprovechan para vender estos dispositivos de seguridad. Alcoholismo, maltrato y violencia. Dos jóvenes que en su niñez fueron víctimas, se rehabilitaron y ahora ayudan a otras mujeres que sufren lo mismo. Menor rescatada. Una joven potosina de 15 años estaba a punto de viajar sola. Personal de la Defensoría la interceptó y trasladó a un hogar. Extrema pobreza. Autoridades identificaron a 25 familias que viven en pésimas condiciones. Se les entregó ayuda. Conozca estas historias. Acusado de violencia, Adriana Salvatierra le dice al magistrado Orlando Ceballos que tiene hasta el lunes para dejar el cargo. Medicamentos falsos. Las personas detenidas en Santa Cruz serán trasladadas a La Paz para que brinden sus declaraciones. El caso es investigado. El desarrollo de toda la información en breve. La noticia del momento.